Música Hemos crecido en cantidad de personas asistentes, hemos crecido también en contenidos, ahora que tenemos otros expositores que han enriquecido también las conferencias. La verdad es que este es un evento que refleja el dinamismo con el que está comportándose el destino, estoy seguro que esto permitirá que la gente se continúe desarrollando y que continúe aprendiendo más. Siendo las 14 horas con 40 minutos de este primero de junio, declarar formalmente inaugurando este foro. Enhorabuena, muchas gracias. Felicitar por la realización de este cuarto foro a Sudéstico, una asociación que se ha distinguido aquí en Los Cabos por siempre ser solidaria. Es una asociación que lleva más de 20 años y han apostado por la capacitación. ¿Qué lograremos con esto? Pues la profesionalización de todos los servicios turísticos. De alrededor de las 16.700 habitaciones que se tiene ahorita concentradas en el destino, estamos hablando que una tercera parte del inventario es de tiempo compartido, una tercera parte es plan europeo y otra tercera parte estamos hablando que es el all inclusive. Es bien interesante esta composición que nosotros tenemos porque nos genera un balance a lo que hay. Hoy vamos a compartir con la gente información de cómo lograr esa actitud y esa seguridad propia que les ayude a sobresalir más en su negocio y en sus profesiones. El poder cultural de México es impactante, es impresionante, atraviesa, cruza fronteras y bueno, ¿quién no quería visitar México? Estuvo padrísimo, sinceramente pues una experiencia de vida y estoy muy contenta de haber asistido. Es imperdible la verdad. Me gusta que haya eventos de este tipo para actualizarnos, aprender más del negocio. Es un evento de primera donde se han dado buenos conferencistas de todos los niveles, de diferentes lugares. No hay una receta de cocina para el éxito, tienes que trabajar muy duro, tienes que dedicarte mucho tiempo, pues sobre todo el trabajo duro y la educación. De la única manera que salen las ideas es sentándose a pensar ideas. Lo que hay que hacer también es entender al consumidor, es decir, entender qué es lo que el consumidor quiere y cómo comunicarse con él de la mejor manera posible. La única persona que fracasa es la que no intenta y eso es lo que en México y en el mundo nos detiene, es no empezar un proyecto. Para mí el fracaso no es no acabar algo, sino no empezar. Bastante interesante, muy bien toda la mecánica, todo el acomodo, el hotel, el trato, el servicio. Las conferencias están muy bien, muy completas, la organización y el lugar está perfecto. Magnífico, cada vez va en aumento, tanto en asistentes como en calidad. Muy concurrido, te encuentras a todo el mundo, en la hotelería, el tiempo compartido, bienes raíces, aquí está todo el mundo que trabajamos en el servicio. La verdad que muy satisfecho, me voy muy contenta. Cada año es mucho mejor, los expositores son de primer nivel y creo que no lo merecemos como destino. Y creo que vale la pena este tipo de eventos para que el público se lleve algo y lo tome y lo pueda aplicar. ¡Gracias!